Ahora voy a dar una palmada para que todo el mundo se impare lo más rápido posible. Eso, y vuelvo a dedicarse un atómico perfecto y controlo los comentarios, porque claro, ¿cuáles son los comentarios? Y yo. No controlo eso. Y no me voy a dar risa a control. Y si controlo, tengo conciencia de que puedo hacer lo que yo quiera. Y aquí está el trabajo del actor, que hago lo que yo quiera. Muy bien. Entonces así mismo, suelto, suelto el edificio, así mismo podemos hacer un movimiento rápido. Rápido, movimiento rápido. Ajá, más rápido. Rápido, eso, rápido. Y ahora lento. Lento. Rápido, lento. Ok. Muy bien. Distinción de la velocidad, rapidez, lentitud. Además, no solamente sirve para que tenga la conciencia de que existe ese dinamismo corporal,